Ya, listo. Ahora sí. Semana 6. La fecha 28. Anda nomás, huele rápido. Anda nomás, huele rápido. Muy bien. Propósito. A ver, resolver ecuaciones exponenciales. Un favor, hijitos lindos. Esta clase, mucha atención porque es nuevo para algunos padres y familiares que les ayudan. Es necesario que entiendan para que en casita vean sus familiares que han aprendido. Si no, van a estar muy preocupados sus familiares. Así que, mucha atención. Esta es nueva. Exponenciales. Dime, dime. Dime, dime. Más abajo. Ya, ya. Lo voy a hacer más abajo, ¿no? Ya. Amigo Samuel, ¿puedes dejar de jugar, hijito lindos? Profesor, ¿lo puedes poner más abajo? Claro. Ahí creo, ¿no? Aquí. Ya, ya. Clarines. Título, ecuaciones exponenciales. Sí, cuando termine de copiar. Oye, bueno, háganlo bien para su área. Sí, ya. 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 ¿Estás entrando? Ya, ¿no? Ya, ahí dos. Ya. A ver, hijitos lindos preciosos, escuchen, amigo, aquí las bases deben ser iguales, repito, copia en tu cuaderno, escribe esto, las bases deben ser iguales. Las bases deben ser iguales. Ahorita lo vamos a aplicar en un ejercicio. Las bases deben ser iguales. No sé si estamos captando la idea. Entonces, si las bases son iguales, queridos niños, se trabaja a los exponentes. O sea, que los exponentes se trabajan. Ya. Se resuelven los exponentes. No me vayas a hacer la pregunta, ticha, copia más. Ya no, ya no, ya tan grande para ese tipo de bromas. Se resuelven los exponentes. Ahorita lo va a entender con un ejercicio. Ya, ya, copia, 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 copia. Ya. A ver, hijitos. Siéntate, princesita, por favor. Ya. No estoy solito. Ya. Amigo Matito, siéntate, por favor. Cuando trabajamos, habíamos dicho que las bases, ¿cómo deben ser las bases? Iguales. Esa es la condición. O sea, que estas bases deben ser iguales. Ey, lo que estoy escribiendo igualito en su boletín, ¿no? Ahora. Esto se copia en el boletín. También estoy diciendo, este ejercicio se copia, perdón, en el cuaderno. Ahora. Cuando las bases son iguales, hijitos lindos, desaparecen. Anda nomás, vuelve rápido. Ya, ya, ahí voy a ver. Ya, repito. Cuando las bases son iguales, ¿qué sucede? Desaparece. Ya, muy bien. Entonces, si desaparece, quedan los exponentes. Claro. ¿Qué exponente queda aquí? X más 4. Porque la base ha desaparecido. Es igual a qué? A 9. Entonces, si te das cuenta, queda una ecuación. En esta ecuación, el 4, ¿cómo va a pasar? Restando. Entonces, va a ser 9 menos 4. Y la respuesta es 5. Esa es la respuesta. Copia en tu cuaderno. A más 5. A ver, a ver, a ver. Silencio, hijito. Déjame enseñar por favor. A ver, hijitos. Estos dos números, los que son de base, son diferentes. La condición es que tenemos que lograr que sean iguales. ¿Cómo, profesor? Mira. Ambos son múltiplos de 7. ¿Por qué, profesor? Mira. Si tú multiplicas 7 por 7, dime cuánto es. Cuánto es. Ahora, ese 7 lo puedes expresar como 7 elevado al cuadrado. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Cierto. Y eso está elevado a la letra A más 5. ¿Está bien? Sí. Ahora, hey. Aquí. Ya, ya, ya. Deja de hacer broma, hijito. Chiste, por favor. Ahora, vamos a ver cuántas veces se multiplica el 7 para que pueda salir 343. Mira, si tú multiplicas 7 por 7, ¿cuánto es? Ahora, 49 por 7. A ver, vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar y comprobar. Ya, ya, a ver. A ver, 49 por 7. 7 por 9, 63. Llevo 6. Llevo 6. 4 por 7. 4 por 7. Esto de aquí. Esto de aquí se multiplica. Esto de aquí se multiplica. Repito. Se multiplica. Repito. Ya, teacher. Me está pegando acá. Ya. Entonces, mira. Si se multiplica, ahí te va a quedar así. 2 por A, 2A. Más 2 por 5, 10. 3A. 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 Ahora sí hemos logrado que las bases sean iguales. Y cuando las bases son iguales, ¿qué sucede? Nada. Desaparece. Ya estás aprendiendo. Muy bien. Cuando las bases son iguales, desaparecen. Acá son iguales. 7. Entonces desaparecen los paréntesis. Claro. Cuando las bases son iguales, desaparecen. ¿Qué te queda? El exponente 2A más 10. Igual. ¿Qué te queda? 3A. Ya. Ahora. El 2A, ¿cómo va a pasar al otro lado? Vas arrestando. Entonces ahí te va a quedar. A ver. De 10. Que va a ser igual a 3A menos 2A. ¿Y a qué es igual 3A menos 2A? Una sola A. Y esa es la respuesta. ¿Qué es? Observamos aquí. Ya. A ver. Si tú observas, las bases ya son iguales. Mira, mira. ¿Ok? Ya. Pero antes de desaparecer las bases, aquí este número 2, anda nomás, vuelve rápido. En paréntesis tiene que multiplicar a los dos. Entonces. Entonces. Ahí las bases desaparecen y te va a quedar la multiplicación que es 2 por M. 2 M. Más 2. Más 2. Igual a 6. El número 2, ¿cómo va a pasar? Cuatro. A ver, réstalo en tu mente. Cuatro. Cuatro. El número 2 que está multiplicando aquí, ¿cómo va a pasar? Cuatro. Dividiendo. ¿Y a qué es igual esa división? Dos. Dos. No es la respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque aquí te pide hallar M más 1 al cuadrado. Si M te ha salido 2, reemplázalo aquí. Entonces va a ser 2 más 1 al cuadrado. 2 más 1. 3. 3 al cuadrado. 9 es la respuesta. 9 es la respuesta. Copia, copia. A ver. En este caso, hijito lindo, precioso, escúchame, escúchame. Mira. Hay una... Hay algo muy interesante que cuando las bases son iguales, acá, cuando las bases son iguales, los exponentes se restan. ¿Cómo, profe? A ver. Esto se resta. Se resta. Entonces ahí te va a quedar así. Mira. Un solo número 6 y este exponente 2x más 2 se resta con quién? Con. 3. Con 3. Y a este lado va a ser igual 6 elevado a la 9. Ahora, si tú miras, las bases son iguales. Cuando son iguales, ¿qué pasa? Desaparecen. Desaparecen. ¿Ok? Cuando son iguales, desaparecen. Ya. Ahora, como desaparecen, te va a quedar entonces 2x más 2 menos 3, que es igual a 9. Ahora, el número 2, ¿cómo va a pasar al otro lado? Sumando. El 2 pasa restando. ¿Y el 3? Sumando. Entonces, ¿qué tal si lo pongo aquí? 3 que pasa sumando y 2 que pasa restando. Sí se puede. Ahora, ¿cuánto es la suma? 12. Menos 2. 10. Entonces, te va a quedar 2x igual a... 10. 10. El 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 5. Ya te salió la respuesta, pero te está pidiendo hallar el valor de 2x más 7. Entonces, será 2 multiplicado por 5 menos 7. 2 por 5 menos 7. ¿2 de 10 menos 7? Esa es la respuesta. Ya. Copia, copia, sin hacer chiste, sin hacer broma. Sin hacer chiste.